Con sentimiento Me lo tomo Aunque me haga daño Soy un pobre huevón Al enamorarme de vos Que te acuestas y no pones el corazón Gritas otros nombres arañando hasta mi almohada Y al besar tus labios aseguras que me amas Gritas otros nombres arañando hasta mi almohada Y al besar tus labios aseguras que me amas Soy un pobre huevón al enamorarme de vos La que nunca respeta una relación Yo buscando amor entregándome con ganas Con tu imaginación te revolcabas en otra cama Yo buscando amor entregándome con ganas Con tu imaginación te revolcabas en otra cama Pero no sé que tienes que al tocarme la piel Se me para, se me nubla la razón Llega y me domina este maldito animal que hay en mí Y caigo rendido a tus pies Llega y me domina este maldito animal que hay en mí Y caigo rendido a tus pies Y caigo rendido a tus pies Y caigo rendido a tus pies Que nunca respeta una relación Y caigo rendido a tus labios aseguras que me amas Y caigo rendido a tus labios aseguras que me amas la piel, se me para, se me nubla la razón, llega y me domina este maldito animal que hay en mí, y caigo rendido a tus pies, llega y me domina este maldito animal que hay en mí, y caigo rendido a tus pies, soy un pobre huevón.